Hyundai presume de nuevo crossover, el Bayon, un vehículo diseñado específicamente para Europa que se convierte en el último y en el miembro más pequeño de la creciente familia de SUVs de la marca surcoreana. El nuevo modelo, al igual que el Kona, presume de llamativas proporciones y fuertes rasgos estilísticos. Sus luces en forma de flecha están divididas en tres partes combinadas con tomas de aire. El cubrecárter inferior confirma su identidad SUV. De perfil, el pilar C en forma de flecha proporciona una silueta muy dinámica. Sus paragolpes y revestimientos de los pasos de rueda definen su carácter aventurero. En la zaga, los grupos ópticos están unidos por una fina línea horizontal. La ventana posterior visualmente extendida completa un diseño único y expresivo. Está disponible con llantas de 15, 16 o 17 pulgadas. El interior del Bayon es espacioso y está bien iluminado. Ofrece una amplia gama de equipamiento que incluye cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central que puede ser del mismo tamaño o de 8. Su paquete de seguridad incluye de serie funciones de conducción semiautónoma. Destacan el asistente de seguimiento de carril, el de evasión de colisiones frontales o el control de crucero inteligente. El Hyundai Bayon monta un motor turboalimentado de gasolina que se puede combinar con la tecnología de hibridación ligera de 48 voltios. En la parte superior de la gama se encuentra un 1.0 TGDI con 100 o 120 caballos. Se puede asociar a la transmisión manual inteligente de 6 velocidades o a una transmisión de doble embrague de 7 marchas. También está disponible un motor 1.2 MPI de 84 caballos.